Hola, soy Pilar, cocina fácil y hoy os voy a hacer alcachofas rebozadas y los ingredientes son alcachofas, que tengo dos, una ya la tengo, os enseñaré cómo las preparo, huevos, harina, agua para hervirlas, aceite y sal y el limón para tenerlas en remojo. Le ponéis medio limón, sacáis el jugo y luego le dejáis adentro el medio limón, entonces le sacamos parte de las hojas, la otra ya la tengo ahí a punta, preparada, dejáis lo blanquito para que luego cuando la vayáis a comer os encontréis con lo duro, hacéis lo mismo por aquí para que quede lo blanquito y le cortamos la parte verde. Yo en este caso las haré por el medio y llenad. Y ahora mientras pongo el agua a hervir, las dejo un rato en el perro y yo le pongo la sal en el agua. Como ya estoy hirviendo, como veis, le echo alcachofas. También son para mí sola, o sea que nosotros contar por persona dos alcachofas y a partir de ahí hacéis las que necesitéis. Tienen que estar blanditas, pero no demasiado, porque como tienen que rebozarlas, que no se los deshagaré la mano, supongo que unos 10 minutos ya estarán. Las he tenido un rato escurriendo y además para que se enfriaran, si no me hubiera quemado. Y ahora ya las tengo enharinadas, las paso por huevo y aquí tengo el aceite caliente. Y nada, es ir haciendo sobre esta caracachofas así, muy buenas también. Pues en todas haremos lo mismo, le daremos la vuelta y las pondremos a escurrir ahí en un plato y a comer. Y aquí ya las tenemos todas. Las dejamos escurrir en un papel absorbente, apagamos el fuego y otro plato sencillo de la Pilar Cocina Fácil. Si os gustan, le dais a un like. ¡Gracias!